Te sabías el pokurrí del kamasutra y burlábamos la ley de gravedad Intentábamos de todo sin preguntas y mentíamos con toda honestidad No había reloj ni presupuesto la piel lo que trayamos puesto y nos bastaba Besos y croissant por desayuno sudor, gimnasia y piel para cenar Homo sapiens en pleno siglo veintiuno troglotitas del amor a natural Se nos cedió un pideicomiso por unos días el paraíso para los dos Cavernícolas Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba ¿Quién sabe, Dios, que nos gustaba vivir así? Cavernícolas Eso fuimos Jugando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe si era permitido vivir así? Yo te decía belleza Yo te decía belleza Yo era el flaco Jamás memorizamos apellidos Sutil veneno tan afrodisiaco No depender de ningún sustantivo Jamás hablamos del futuro Cavernícolas Solo el presente era seguro El resto humo Cavernícolas Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba ¿Quién sabe, Dios, que nos gustaba vivir así? Cavernícolas Cavernícolas Eso fuimos Jugando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe si era permitido vivir así? Un dientro como carasca La realidad y la costumbre Y se acabó la inmunidad La cueva se convirtió en casa El azar en mansedumbre Se suicidó la libertad Cavernícolas Cavernícolas Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba ¿Quién sabe, Dios, que nos gustaba vivir así? Cavernícolas Cavernícolas Eso fuimos Eso fuimos Jugando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe si era permitido Vivir así? Vivir así No tenía nombre ni apellido No tenía ni apelido La libertad No tenía ni apelido Si no tiene apelido